Gente, el día de hoy salió como algunos ya se habrán enterado Porque el que menos, incluyéndome Puso su Twitch Recap, si no me equivoco se llama así En Twitter Personalmente el mío es así Y me da vergüenza mostrarlo Pero bueno, igual me lo iban a pedir Así que bueno, lo estuve mostrando únicamente por eso Ahora vistas, 3.9 millones Total de streams, 4.9 Yo no sé cómo hago 4.9 streams Si el día tiene 365 Yo no hago más de uno al día Esto creo que está buggeado Creo, no sé Tiene que haber algo mal ahí Ah, espérate, espérate De último vamos a verlo A ver, Twitch, este año lo has petado Pucha madre, le he petado a gente Vale, este año lo has petado, Twitch Consigue que miles de comunidades estén juntas Para todo el principio a fin de año Ah, para todo el principio a fin de año Todos los emoticonos, todas las victorias Y todos nuestros momentos juntos en directo Han culminado Uy, culminó En un año glorioso Ahora toca echar la vista atrás Hacer repaso y celebrar Eh, lo que nos ha unido en Twitch Durante el 2023 Ok, Darik Sale mi nombre oficial De hecho A ver, elige tu resumen Como espectador, creador o comunidad A ver, como espectador Vamos a ver como espectador, ok Lo más top Porque está blanco, weón Lo más top de tu 2023 Horas vistas 829 ¿Horas? Yo no veo tanto Twitch A ver Calcula ahora 829 Entre 24 Son 34 días Vale Obviamente se cuenta Cuando veo, cuando dejo un stream de fondo Para apoyar a alguien O cuando No sé Estoy con un stream de fondo Me trajo otra cosa No hay manera que lleve tanto Tanto stream Días visitando canal Ah, como días visitando canal ¿Esta de qué es? A ver Estas categorías te han dado la vida El Just Chat Uy, ¿qué pasó? ¿Qué es esto, weón? Pucha madre ¿Qué es esto, weón? Es mismo Twitch No me puedo imaginar por esto Estúpido sueño Que permiten eso A ver, atrás A ver, ¿qué hice? Ah, acá está, acá está Vale Just Chatting Minecraft ASMR Fortnite Valorant Ok, Valorant al parecer Valorant en top 5 Vale, primero es charlando Top 2 Minecraft Después top 3 ASMR Veo Fortnite Hay veces que veo Fortnite Pero Valorant de verdad no suelo ver Bueno, medio raro Emoticonos Que levantan Pasiones El que más he usado es El Dari Este Dari 2 62 veces El de Valeria 5 veces Y este 2 ¿Cómo se nota que no escribo tampoco en chats? Eh, Valeria Ah 2 veces lo he usado Ok Tapiola 1328 mensajes enviados De los cuales Se ganan la mitad Eh, spam Para que se desmutee Tu generosidad No tiene igual He regalado 158 subs A la mierda ¿Cuál es? ¿Qué es eso? ¿Cómo y en qué momento? Ah, vale Puede ser que por los preguntados Eh Aparte de alguna que otra Puede ser que por los preguntados Vale, no dije nada Entonces Trenes del hype A los que te has subido 4 ¿Vale? Tu comunidad Te quiere un taco ¿Cómo? Mensajes de moderación Enviados 32 Medidas de moderación Tomás 10 Canales moderados 1 El mío Supongo Eh Logro adicionales Maestría Twitchera Dominio Por categoría No sé qué es esto Emblema del chat Desbloqueado O sea, aquí si escribo A ver algo Ah, sí Me dan el B Ah, no, no me dan nada Mentiroso, no me dan nada No te he despegado De estas comunidades El canal más viste Es Valerigé Con 150 horas Top número 2 Antony Craft Con 67 Shadow Número 3 Con 64 Mictia Con 36 Y Jens Obviamente no podía faltar Con 32 Tenemos acá puntos ganados 60 y pico mil Eh Mensajes enviados En el chat Para si Si supuestamente He enviado ¿Cuántos mensajes? Si supuestamente He enviado Mil mensajes Como de mi canal Más visto He enviado solamente 46 De Anthony 63 Y de Shadow Acá no me sale Creo ni siquiera nada Porque creo que nunca He comentado en los canales De Micta Y de Jens ¿Dónde he enviado Tantos mensajes? ¿Cuenta los mensajes Que hago así A veces para Spamear mi propio canal? No sabría De decirte La verdad A ver Nos da que este clip Te va a gustar Uy a ver Si no me gusta Los fun Ver ahora No te preocupes Le das por los 10 bits Diego Gay También puedo comer Pucha me snipearon Anthony No te preocupes Ay a su timing Pasa que Valer Tiene un timing De Un beat Creo Ya mal Bueno está bien Twitch está bien Te lo deja pasar Por hoy No más Gracias por jugar ¿Cómo? ¿Estábamos jugando? Tengo este emote Solamente para mí Comparte tu resumen De Twitch Horas vistas Días Visitando canal Mensajes enviados Acá está mi stop Pues bien Aquí está todo Vale regresamos Entonces quiero ver ahora El de creator Lo más top Es Ha sido Eh Que horas vistas Que han visto mi canal Ha sido 3.9 millones ¿Qué quieres? Soy reconche 3.9 mil Total de streams 400 Ahí está Para los que me dicen Que soy un vago Hago más de uno por día Ok Categorías 5 Eh No pues no hay manera Que haya hecho 5 Hay veces que juego Este No hay manera Que haya hecho Solamente La real variedad TikTok Minecraft Yasharin ¿Qué más? No, no, no Pues está mal ¿No? Variedad No pues ya con Fortnite Y Valderan Este Warzone Que en su momento jugamos Slots Ya son 6 Ya O sea no, no Aquí está mal esto ¿Qué quieres? ¿Qué es creados? 95 mil Sí, sí, sí Ya sé Ya sé Sí, me estoy diciendo Que cuando se me corta También 95 mil Doscientos Entre Bueno es en todo el año Así que entre 12 7 mil clips mensuales Esto Entre Treinta Doscientos Sesenta y cuatro Clips diarios Sacan ¿Cómo sacan tanto? ¿Y de qué? Pues no soy tan gracioso Huevón No soy tan Esto Esto en realidad No es bien Pues hago stream Cuatro horas Hazme cuenta que Entre cuatro Porque a veces hago cuatro horas Es un promedio de mi De mi hora Por así decirlo Hago entre dos Y tres Pero voy a poner cuatro Sale como Un Clip Por minuto La madre El real La rojera de tripa Dice Sí Qué bueno Tengo como Cuarenta mil En tu canal No escribo Ni pincho Pues no sé La verdad Puede ser que Hay algo mal Ahí Quizá Puede ser Vamos a ver Tu stream Más sonado Alcanzó Los dieciséis mil Espectadores Veinticinco Millones Mensajes Enviados Eso es a mi Chat Supongo O sea Veinticinco millones De mensajes Que han escrito En el chat Durante todo el año A la mierda Es un montón Huevo Eh A ver Quiere hacer cálculos Veinticinco Millones Concha Veinticinco millones Entre Doce Entre Treinta Son Ni cagando tantos Mensajes por Por stream No hay manera ¿No? Setenta mil Mensajes por stream No hablamos tanto Tampoco No está tan buena La plática Por lo general Es el offline Dice Ah por el offline Puede ser también Puro equidez A ver Categoría favorita ¿Dónde está acá? Este Culón Ah no no ¿Qué cosa? Ah Just Chatting Minecraft Twitch Plays Roost Y Roblox ¿Qué quieres hoy? Reconchurado Son los que más he streameado Según Y ahora Gente Todo por su curva De ustedes Dos etiquetas Más populares Español Y drops activado ¿Cuándo he hecho esto? ¿Se puede poner etiquetas en Twitch? Estos son boticonos Han arrasado No hay manera Este es de tier 3 No lo han puesto Cien mil veces No hay manera Que le he puesto Cien mil veces esto Ese te lo creo Ese te lo creo Pero el Dari Rico Este es de De tier 3 No tengo tantos Tier 3 Huevón Está mal eso Hay algo mal ahí Creo Hay algo mal En el offline Lo pone Si No sé Ah Este es el meme De ahora Este clip Quemó Twitch También es 5 mil ¿Cómo será uno Que esté bajo? Rechazado por la humanidad Solamente ¿Por qué? Por innovar El que buscó Este No por de viejas De viejas Calenturientas ¿Por qué? ¿Por innovar? ¿Por buscar algo nuevo? ¿Qué mierda? Chévere Mi clip Me ha visto A ver Next Logros Has tenido Dos logros Este de acá Y este de acá Que no sé qué es La verdad Tres Ah la mierda Son billones Ya no Tres billones De puntos De puntos De canal Usados Usados No mames Ah son Tres Ni cagando Claro Esto no es una coma Ah no Está bien Está bien Son billones Tres mil billones Tres mil billones Son billones Pues hijito Tres mil Todo esto Lo perdieron En la apuesta De Que horror Contra Umi A ver Has hecho Crecer La comunidad Nuevos Seguidores 95 mil En todo el año Nuevos Suscriptores Tres mil Seiscientos Suscriptores De regalo Mil novecientos Tren del hype Seiscientos Para Pero esto Esto de aquí Viene incluido Acá Tengo que sumarlos Para 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 Eh ¿Qué pasó? Antes No había Modo Followers En tu chat ¿Y qué tiene? Ah ya Ah vale Claro Pero ahora Para Tiene que Seguir Y si Yo no sé Por qué Yo no sé Por qué Estaba Desactivado Eso Siempre Tienen que Tenerlo Al mínimo Que sea Diez minutos Quince minutos Tienen que Tenerlo Eh O sea En realidad Me vale Verga O sea Si me sigue O no El chiste Alguien puede Ter cinco millones De seguidores Y que lo vean Cien personas Pero Yo lo digo Por Por los filtros Porque alguien random Puede venir a putear Si quiere Lo puede hacer A menos ya Después Si quieren putear Tienen que esperar Quince minutos Y darle Follow Encima Las colaboraciones Eh Han sido Tu fuerte ¿Cómo? Raid Enviados Noventa y tres Raid recibió Doscientos La mierda No entra el man Raid de un montón Weón Menciona recibidas Y eso ¿Cómo así? Tus fans Más fervientes De dos mil Veintitrés ¡Oh! Mira La patata OMG Este Cap Funk Cap Can Eh Daki Si Yo Joshua Eh J2 Dremat Renzo Veintiséis OP Gamer Y el Creator Puro bot ¿A qué ponen? Puro bot ¿Cómo es posible? Puro bot ¿Por qué te que me lo Butean a mis Estimados? Si son Son humanos Gracias por jugar No te olvides de tu Información de Streaming Vale Vamos a ver ahora Como comunidad Como comunidad Lo más top De la comunidad Cien millones De qué Visualizaciones De historias ¿Cómo historias? Eh Afiliado No way No way Eh Estos emoticonos Han partido La pana ¿Cómo han partido La pana? ¿Este en qué momento Lo usas? Este es el más usado ¿Este en qué momento Lo usas? Y el El ban Este de aquí Mira Debería ser reemplazado Por el que tenemos Nosotros Gente ¿Qué es esto? Eh No ve Cuarenta y nueve ¿Qué cosa? Cuarenta y nueve Coma Seventa y cinco mil Millones Mensajes enviados A la mierda En un solo stream Imagina Los clips más destacados Esto es como así A ver Esto a ver Que Seiscientos mil Tiene este clip De seiscientos mil Me da miedo Porque me da una cosa A ver Esta cosa O sea Me da miedo Ver esta cosa Porque me acuerdo Que vi un Un men que se puso Tanto peso En las piernas Que se le partieron Las piernas A una vez Y Puta Me quedé abomado Pucha madre ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí 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 Me quedé abomado También lo he hecho Lo he hecho Lo he hecho No necesito ¿Tienes más? 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 Lo mufaste Lo salvaste Me asusté Dice No Esto da miedo A ver Eh Eh Streamers más cotizados Kaisenat QC Daric Eh Hassan Abby Y Submit T1G En Latinoamérica Máximo de espectadores Ese es el máximo de espectadores ¿Cómo? ¿Logras descifrar el nombre de usuario del streamer? Ah Este es el de Que era el mismo ¿Quién es? Sprint Ey ¡No! Pero no me pongas el sprint ¿Quién es? Y el de El clip más destacado El clip Como máximo espectador Este tiene el 100.000 más A ver Se le va a quemar algo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye Pero este micrófono ¿Por qué no? Este micrófono Por lo general Te agarra Cualquier sonido Como que tengo ahora Es que no escuché ¿Qué pasó? Hombre, se cortó ¿Qué le pasó a Ah, ya Es porque este micrófono Apareció con Está con la máscara al revés Ah, se quedaron de risa Por eso, güey Yo dije Pues si no, ni se escuchó Con razón Este el micrófono Este el micrófono Este el lo vi, ¿no? ¡Ojo! Mira, está Sprint ¿Quién es Loud? Corí Gauls Me suena de algo Selv No Paulinho Este me tiene que ser Eh, brasileño Está Sprint God Tenemos acá De esto Si no me equivoco Es Asia Pacífico Aquí están todos Los streamers Este de Asia Europa Oriente Medio Y África Están acá Ojo, mira Está Ibai Y Johan Auronplay Kindle Y Elías N97 Gracias por jugar Oye, no, güey Y tú dices Es que a mí Es que a mí Ni siquiera me ponen Porque es tan obvio Que, bueno O sea que el top 1 Oficialmente Ya es Ibai, ¿no? Top 1 Ibai Top 2 Y Johan Y top 3 Auronplay La verdad es que bien Bien, 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 bien La verdad, bien Me sorprende Latinoamérica Oye, pero De Latinoamérica Son estos Son puro Brasileño Entonces, ¿eh? Porque solamente Conozco a Sprint Latinoamérica Únicamente estos, creo Top 6 Por un top Nos ali Oye, no, güey Oye, no, güey